Tony Life, poderoso antioxidante, está compuesto de gogi, noni, clorofila, equinacea, calcio de coral y semillas de uva. Tony Life, el tónico de vida. Ayuda en depresiones, cansancio físico y mental, reumas, artritis, diabetes, mejora la vista, la piel, anemia, aumenta las defensas y es el poderoso antioxidante Tony Life. Gracias por ver el video.